Nosotros ponemos la música, tú, el movimiento, somos el soundtrack de tu vida, punto exacto, cincuenta y ocho sesenta y dos, El Paso, Texas, y antena en el Cerro Pol, Ciudad Juárez, Chihuahua, contraseña, XHPX, XAFM, XAFM, noventa y ocho punto tres. Nuestro poder en la música nos pone, en todas partes, en todas partes, ponte, XAFM, XAFM, noventa y ocho punto tres.